Buenas tardes compañeros, siendo las 13 horas con 41 minutos del día martes 24 de enero del año 2023, le damos la bienvenida a los regidores que nos acompañan, integrantes de las comisiones edilicias de hacienda municipal y presupuestos, reglamentos, puntos constitucionales, administración y planeación legislativa, medio ambiente, ecología, saneamiento y acción contra la contaminación y cambio climático, protección civil y bomberos, obras públicas municipales, servicios públicos municipales y atención a la juventud y deporte en términos del artículo 60 del reglamento para el funcionamiento interno de las sesiones de ayuntamiento de Tónala, Jalisco, que se refiere a la verificación del coro, le solicito a la secretaria técnico licenciada Karina Ramírez, pase lista de asistencia, por favor. Claro que sí, con su permiso regidores, como lo indica la presidenta, en cumplimiento del primer punto del orden del día, me voy a permitir pasar lista de asistencia. Presidente municipal, Sergio Hernando Chávez-Gabalos. Síndico, Nicolás Maestro Landeros. Presente. Regidora, Ana Priscila González García. Presente. Regidor, Manuel Nájera Martínez. Presente. Regidor, José Amado Rodríguez García. Presente. Regidor, Juan Carlos Villabéz Salazar. Presente. Regidora, Verónica Isela Murillo Martínez. Regidor, Edgar Osvaldo Bañales Orozco. Con la representación del problema, eh. Regidor, Alejandro Buenrostro Hernández. En representación. Regidora, Marta Estela Arismendi Fongona. Regidor, Francisco Javier Reyes Ruiz. Presente. Regidora, Laura Liliana Olea Frías. Presente. Regidora, Karen Yesenia Dávalos Hernández. Presente. Regidora, Rocío Acosta Cervantes. Presente. Regidor, Ramón López Mena. Presente. Regidora, Guadalupe Villaseñor Fonseca. Presidenta, le informo que se encuentran 12 regidores integrantes de este órgano colegiado. Además, se informa que se recibió oficio suscrito por el presidente municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, mediante el cual solicita que se justifique su inasistencia, toda vez con anterioridad tenía actividades programadas inherentes a su cargo. Encontrándonos presentes la mayoría de los regidores integrantes de las comisiones edilicias antes mencionadas, se procede a declarar que existe corum dando inicio formal y validez a la sesión ordinaria, tal como lo señala el artículo 51 y 58 del reglamento antes citado. Asimismo, en votación económica, pregunto si están a favor de justificar la inasistencia del presidente municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, de ser así lo manifiesten de manera económica, levantando su mano. Aprobado. Le pido, secretaria, que continúen con el orden del día, por favor. Claro que sí. En cumplimiento del segundo punto del orden del día, procedo a dar lectura de la misma. Primero, registro de asistencia y declaración del forno. Segundo, lectura, discusión y en su caso aprobación del orden del día. Tercero, lectura, discusión y en su caso aprobación del acta de la sesión anterior. Cuarto, lectura, discusión y en su caso aprobación de los siguientes puntos de acuerdo. Uno, proyecto de dictamen del turno a comisión número 377 de la sesión ordinaria del ayuntamiento de fecha 29 de septiembre del año 2022. Dos, proyecto de dictamen de los turnos a comisión 456 y 457 de la sesión ordinaria de ayuntamiento de fecha 24 de noviembre del año 2022. Tres, se retira. Cuatro, proyecto de dictamen de los turnos a comisión 458 y 459 de la sesión ordinaria de ayuntamiento de fecha 24 de noviembre del año 2022. Cinco, proyecto de dictamen del turno a comisión número 375 de la sesión ordinaria de ayuntamiento de fecha 29 de septiembre del año 2022. Seis, proyecto de dictamen del turno a comisión número 460 de la sesión ordinaria de ayuntamiento de fecha 24 de noviembre del año 2022. Siete, proyecto de dictamen del turno a comisión número 177 de la sesión ordinaria de ayuntamiento de fecha 29 de marzo del año 2022. Punto 8 se retira. Nueve, proyecto de dictamen del turno a comisión número 376 de la sesión ordinaria de ayuntamiento de fecha 29 de septiembre del año 2022. Diez, proyecto de dictamen del turno a comisión número 379 de la sesión ordinaria de ayuntamiento de fecha 29 de septiembre del año 2022. Once, proyecto de dictamen del turno a comisión número 454 de la sesión ordinaria de ayuntamiento de fecha 24 de noviembre del año 2022. 12. Adhesión al proyecto de dictamen de turno a comisión número 429 de la sesión ordinaria del ayuntamiento de fecha 28 de octubre del año 2022 que fue remitido por la regidora presidenta de la Comisión de Edilicio de Medio Ambiente, Ecología, Sanamiento, Acción contra la Contaminación y Cambio Climático. Quinto. Asuntos generales. Sexto. Señalamiento de día y hora de la próxima sesión y cierre de la presente reunión de parámetros. Es cuanto, Presidenta. En relación a la orden del día propuesto por esta comisión, pregunto si tienen alguna observación al respecto. Solo preguntar, el 9 se retiró, ¿verdad? El 9. El 8. El 3 también. El 3 también, ¿no? El 3, ¿qué es? El 369. A ver, les comento si quieren más que se van a retirar. El número 3 es la aprobación de las festividades del 150 aniversario. Ya teníamos un proyecto para poderlo aprobar. Sin embargo, se va a hacer una comisión que en esa comisión se van a encargar de organizar los eventos donde va a poder participar la sociedad civil y algunos regidores y directores. Entonces, en lo que se está formando el programa, las comisiones y demás, los pidieron si podíamos bajar el tema para la próxima sesión. Las actividades van a empezar a partir del mes de marzo y que les diéramos este mes de febrero para poder trabajar los programas para que no fuera muy a quemar ropa y que pudiéramos hacer una mesa de trabajo con las festividades que se van a realizar. Entonces, por eso, de acuerdo a esa petición, lo bajamos para poderlo integrar con todas las festividades que se van a llevar a cabo. ¿Y qué otro dijeron que se van a llevar a cabo? Y el número ocho, platicamos el día de hoy con la directora de Planeación y Desarrollo Urbano, donde nos decía que para ella el proyecto no pasa porque es un proyecto de urbanización, o bueno, un proyecto de regularización, es una compensación de pago donde piden que se entregue o se le condone a través de una compensación de pago a un particular que fue afectada a su propiedad con una vialidad. La directora de Desarrollo Urbano nos comenta que hay una afectación, pero que dentro de un proyecto de urbanización o de crecimiento o de regularización, las vialidades se entregan como áreas de sesión, entonces no estaríamos en condiciones de poderles utilizar. Y por parte de Tesorería, Tesorería contesta que es viable llegar a una compensación de pago cuando hay una afectación de una vialidad. Entonces, pero Tesorería en una mesa de trabajo que llevamos a cabo, dice, bueno, es que ellos nos contestan en que sí existe esa posibilidad para poder compensar un pago de una afectación. Sin embargo, de acuerdo a las circunstancias de la urbanización o del crecimiento o la regularización, pues no están las condiciones. Por lo tanto, con la respuesta de Desarrollo Urbano, piden Tesorería que les presentamos la contestación para que ellos puedan dar una segunda opinión sobre la respuesta que nos manda Javier del Chiebre de Desarrollo. Entonces nos piden que les demos oportunidad de analizar el tema para poderlo volver a asumir. Entonces, por ese motivo, lo bajamos. Entonces, con esas aclaraciones les pregunto si es de aprobarse el orden del día. Aprobarlo. Continúe con el orden del día. Claro que sí, como lo indica. El tercer punto del orden del día es la lectura, discusión y en su caso aprobación del acta de la sesión anterior. En este punto les comento a los regidores integrantes de la Comisión de Hacienda Municipal y Presupuestos en virtud de que con anticipación se les envió el acta de proyecto de fecha 12 de diciembre del año 2022. Me permito proponer, se omita la lectura y les solicito que quien esté a favor de su aprobación lo manifieste de manera económica, levantando su mano. De la doce de Hacienda. Aprobado. Gracias. Continúe con el orden del día, por favor. Sí, como la estudia presidenta, como punto número uno del cuarto punto del orden del día, que es el proyecto dictado en el turno a comisión número 377 de la sesión ordinaria de ayuntamiento de fecha 29 de septiembre del año 2022, que tiene por objeto adicionar un párrafo al artículo 77 de la ley de ingresos del municipio de Tonalá, Jalisco, para el ejercicio fiscal 2023 referente a la poda o derribo de árboles que representen un riesgo a la seguridad de la ciudadanía. En este sentido, respecto al primer punto, es el proyecto de dictamen que nos convoca a trabajar de manera conjunta con las comisiones edilicias de reglamentos, puntos constitucionales, administración y planeación legislativa, así como medio ambiente, ecología, saneamiento, acción contra la contaminación y cambio climático, de la iniciativa presentada por la retiradora Ana Priscila González García, proyecto de dictamen que se les hizo llegar a sus correos. Les pregunto a mis compañeros si alguno quiere hacer uso de la voz. Bueno, yo nada más comentar que lo que se pretendía es que estuviera en la ley de ingresos, que no fuera nada más criterio de la autoridad, porque ahí mencionan que la ley estatal ya lo prevé, pero se pretendía. Hay varias escuelas, yo creo que a todos les ha sucedido, que en varias escuelas tienen árboles que están en riesgo y es muy costoso para la institución y creo que era un apoyo muy importante que pudiéramos tener nosotros pues también al sistema educativo como municipio de poder dar ese servicio. Entonces, pues obviamente, pues para mí sí era importante que pasara esta iniciativa para que sí quedara ya en la ley de ingresos y pues yo sí lo votaría en contra. Bien, conforme a las conclusiones que firmamos, manejamos que el artículo 200 de lo que le corresponde al Código para Protección Ambiental y Cambio Climático establece que cuando sean cuestiones que pongan en riesgo la seguridad de las personas o la urgente necesidad, pues no se requiere de un dictamen ni de una aprobación para que se pueda derribar los árboles por poner en riesgo la protección de los ciudadanos. Entonces, si ya lo contempla la ley de ecología, no lo vimos la necesidad de que estuviera presente dentro de la ley de ingresos. Pero no lo hace, o sea, no lo hace en ese criterio. ¿Cuántas solicitudes hemos tenido? Claro, y no lo hacen. Entonces, creo que sí era una manera de poder incluirlo y que fuera más fácil para poder solicitarlo, pues que vayan a derribar. Digo, sé que sí lo contempla el artículo 200, pero no está en la ley de ingresos aquí en el municipio. Entonces, para mí sí era importante. Sí, pues sí que con el artículo en mano, ¿verdad? Sí, pues es que tienen con el fundamento. Pero no estás en caso. Adelante, Regina. Gracias. Solamente comentar, hay un asunto, por ejemplo, de una escuela en donde son 46 árboles que hay que cogar. Ya con el 50% que les harían de descuento, les quedan 16 mil pesos. Y en realidad sí son costos muy altos, considerando que las escuelas regularmente tienen muchos árboles. entonces habría que ver si en otro momento si lo tomamos en cuenta para las escuelas si les pueda exentar o cobrar un porcentaje más largo porque si es muy alto y finalmente lo van a seguir queriendo y va a caer a Hacienda Municipal por ejemplo si se sigue a las organizaciones entonces nada más quería comentar si es un problema que tenemos que atender de alguna forma por la cantidad de agua lo podemos manejar como parte de un proyecto para la ley de ingresos del próximo año con un análisis en ese sentido lo que es lo que le genera el costo a las escuelas pero lo estamos viendo en dos vertientes distintas porque una es lo que le cuesta a los padres de familia o a los maestros en la poda de árboles en la escuela y el tema que sube la regidora es en relación a la urgencia necesidad que ponga en riesgo la seguridad de las personas entonces por la urgencia la urgencia necesidad no se requiere ni siquiera un dictamen este ya viene la ley contemplado que de manera inmediata se retira por eso es que lo manejamos en ese contexto pero ya así es en relación a las escuelas a los planteles y demás podríamos manejar alguna iniciativa en ese sentido para agregarlo en la próxima ley de ingresos del año 2004 pero considero que por tratarse de temas urgentes y planteles educativos vale la pena que el municipio tomáramos otro criterio les pongo un ejemplo yo tengo 5 meses gestionando al ayuntamiento el derribo de un árbol en una escuela a un jardín de niños que tiene plagas de lacrames y mira como lo estoy batirando hasta esta fecha yo creo que yo les he hecho ver pues a los amigos consularios la urgente necesidad de hacerlo porque si algo llega a pasar digo al menos yo me confieso no va a estar tranquila tengo 5 meses batallando pues no no se atiende entonces hay temas que por obvia obvia razón para obviar si tendríamos que tener un criterio para algunos planteles educativos en base al dictamen de protección civil puedan unificar criterios tanto ecología como protección civil para poder ser atendidos insisto creo que si son riesgosos nada más de comentar el sentido definitivamente el tema es quien determina el riesgo y como se vuelve obligatorio como se vuelve vinculante coincido con lo que dice el cívico deberíamos en la propuesta quizás para la ley de ingresos pero vincularlo con el dictamen de protección civil o sea que una vez que podamos tramitar podemos tramitar el dictamen de ecología para ver si es viable la poda y mediante un cobro que ya está previsto en la ley de ingresos pero en el otro supuesto que es por riesgo que es por riesgo la seguridad de las personas como el tema de los anacranes o algo que se le va a caer a unas personas poder hacer el trámite de protección civil que debe de tener hasta una temporalidad para que responda a los trabajadores y que automáticamente si hay un dictamen de protección civil se exente del pago del dictamen que esté vinculado para que cuando tengamos un dictamen de protección civil se exente del costo totalmente y se realice la poda ese sería el tema de que pudiéramos que sea vinculante tanto el tema del dictamen de protección civil como la exención del pago el costo en el artículo 200 establece toda poda trasplante o derribo de arbolado urbano requiere dictamen previo por parte de la dirección de gestión ambiental cambio climático y sustentabilidad que hoy en la dirección de ecología y cambio climático y la reposición o sustitución de los servicios del medio ambiente salvo ahí viene la palabra salvo los casos de riesgo urgencia o necesidad o sea ni siquiera se requiere de un dictamen en caso de una situación de urgencia pero si no debemos de vincularlo que no termina es que eso es a criterio eso es a lo que yo pero entonces no sería en la ley de ingresos más bien sería la de ecología no pero como no va a llevar un costo no sé aquí va a ser que si el ciudadano no sabe que existe ese artículo nadie en el ayuntamiento le va a hacer ese artículo que no tiene que pagar ellos van a ir a mejorar ahí mismo en el 200 pero en el 200 se viene al final donde dice que cuando le dio lectura que dice que salvo los casos de lo que decía sí pero en media directamente se han subido o sea que no quede abierto porque aquí dictamina la audiencia o el reto para la ciudadanía esos dictámenes los tendría que hacer este parte de la propuesta de la regidora es que se agregue a la ley de ingresos del municipio en el artículo 77 entonces no sería en la ley de ingresos sería en el artículo 200 o en los reglamentos de ecología pero aquí con nosotros sería definitivamente un desecho porque no tendríamos que plasmarle aquí en la ley de ingresos ninguna situación económica más bien sería volver a subir el tema pero en el tema de reglamentos que se vaya a la comisión de reglamentos y no de hacienda pero el ingreso no debería de quedar en exenciones en el apartado donde se van a la lo que pasa es que un dictamen de protección civil y bomberos está una barda está exenta de pagar hasta una casa está exenta de pagar cuando cuando necesite hacer una obra para prevenir un riesgo yo creo que tendría que estar vinculada en ambas disposiciones legales primero está contenido en el artículo 200 que esta urgencia o riesgo para la población sea dictaminado por el área de protección civil sin costo para el solicitante y en la siguiente ley de ingresos poder decir que los dictámenes de protección civil en materia de riesgo están exentos pero se pudiera se pudiera hacer una modificación ya que está vinculada ya que está vinculada la vinculada si la presidenta tiene razón no sería materia de este quito nada más yo pienso que si lo hiciéramos de esta manera estaríamos si lo vinculamos aquí ¿cuál sería el riesgo? ponemos el mayor riesgo a la ciudadanía porque tendríamos que esperar un dictamen que diga que pone en riesgo cuando el mismo código y la misma ley te está estableciendo que si está en riesgo no necesitas dictamen le entúpanlo si la misma ley te está dejando ¿no? es una cosa u otra pero lo que dice el síndico pero si lo metimos aquí y esperamos que todo más para que lo hiciste pago y es algo urgencia y si tendríamos que ponerle temporalidad de cuando salga el dictamen porque todos nos van a pasar uno, dos, tres, cuatro, cinco meses sucede algo y de quién es la responsabilidad o sea creo que si se pudiera hacer un trabajo yo no tengo ningún problema que se vuelva a subir a la comisión de reglamento un análisis y que pudiéramos también como dicen si se va a exentar también que viniera la ley ya posterior a la siguiente pero sí para darle ya solución de verdad a mí también son varios casos que han llegado son meses meses y que no hemos nosotros dado solución en las escuelas entonces si se me hace tengo igual perdón muchos asuntos similares y bueno hice mencionita de uno nada más por la urgente necesidad de derribo del árbol por la plaga de la tránsula en un cariño de niños tengo cinco meses que yo digo ojalá no pase nada la verdad pero donde me brincan porque le estoy enviando la justificación social de la necesidad de la necesidad de derribo de este árbol cuando ya me remiten un oficio en cuanto se presente el recibo de pago a la tesorería digo caray digo por sentido común digo la neta digo y además acuden acuden a estas instancias de gobierno solicitando la prueba los padres de familia se van para atrás y yo les digo ¿sabes qué? vayan y paguen y de por sí y de por sí de por sí el tema de los dictámenes que el partido sirve presidente aquí está el regidor del partido verde que no nos dejará mentir el presidente siempre son muy rápidos inclusive yo conozco de dictámenes que tienen las escuelas no nomás en el proceso de árboles sino de barras y de muchas cosas que ahí están y no se han podido hacer obras o intervenciones porque no hay recursos pero generalmente protección civil emite con mucha prontitud esos dictámenes porque hay una responsabilidad en el caso de que suceda una tragedia y que ellos no actúen o sea yo tengo conocimiento que protección civil es de las áreas que menos se tarda en hacer dictámenes de ese tipo porque tarde por medio de la seguridad de los ciudadanos entonces la garantía que tendríamos lo que usted dice es incierto ahí está abierto y puede que el presidente o el director tome la decisión de ir inmediatamente pero creo que también quizás la sola opinión del director de la escuela o de los padres de familia no nos determina que hay un riesgo contrario a censo lo que usted dice porque a lo mejor pueden decir que hay un riesgo y no es cierto ¿quién tendría que determinarlo? el área de protección civil del ayuntamiento es decir si en realidad si es un riesgo y tiene que aportarlo inmediatamente porque a lo mejor también quedamos en el otro supuesto de que el director de ecología pueda mandar a podar un árbol bajo la justificación de que está en riesgo la población sin que esté en riesgo y eso también le da la distracionalidad al área de ecología de poder podar un árbol cuando el proceso de aire entonces creo que lo más pertinente es que nuestra área del ayuntamiento de protección civil que atiende las emergencias y que yo veo que es una área que sí hace su chamba que determine cuando sí está en riesgo o no porque bueno y un litámen de protección civil es hasta el nivel nacional o sea no te genera riesgos no te genera yo por ejemplo cuando fui director tenía muchos riesgos de litámenes de riesgo y realmente pues no me generó ningún problema jurídico ni costos bien bien entonces solamente en este no sé si se pudiera hacer algún exhorto al área de ecología a la dirección de ecología cuando hemos entrado a personas entregan una hoja ahí este de los costos pero no ponen por ejemplo los descuentos si es un árbol en la calle tienen un descuento del 50% pero ahí no lo especifican al igual que a lo mejor este artículo 200 en donde si está en riesgo este hacer ese exento para que sí se informe al ciudadano cuando ellos llegan a preguntar porque si uno no le informa al ciudadano que de alguna forma son pocos a lo mejor los que llegan a contactarlo a uno pero las personas que regularmente llegan el documento que ellos les entregan o la hoja que les entregan no lo especifican es nada más como sugerencia que se informe al ciudadano para que ellos sepan que tienen el derecho entonces podríamos agregar en el dictamen que en lugar de un desecho que se exhorte al área de ecología para que atienda los temas de urgencia en base al artículo 200 que establece que temas de urgencia y de peligro no se requiere ni de dictamen ni de pago entonces con esas modificaciones lo aprobamos ¿sí? ¿sí? bien entonces si las comisiones integrantes que le dimos lectura se ponen su consideración si es aprobarse le solicito lo manifiesten de manera económica levantando su mano hacienda ecología y reglamentos aprobados continué con el orden del día por favor como suya presidenta como punto número 2 del cuarto punto del orden del día es el proyecto de dictamen de los turnos a comisión números 456 y 457 de la sesión ordinaria de ayuntamiento de fecha 24 de noviembre del año 2022 que tiene por objeto estudiar y en su caso se autorice a aprobar la adquisición de pipas equipadas y ambulancias electromédicamente equipadas es cuanto les pregunto a los compañeros integrantes de las comisiones de protección civil y de hacienda municipal si tienen algún comentario al respecto la importancia de la aprobación de las pipas para los bomberos me deja en claro que somos una ciudad de más de 600 mil habitantes y que tenemos que acudir conforme a la norma la norma que nos dice que debo de hacer 5 minutos de la base al siniestro entonces ahora con estas nuevas modificaciones tenemos la oportunidad de poder cubrir el municipio con las 3 bases que tenemos sugiriendo posteriormente la cuarta base que sería en el rosario que nos ayudaría hasta Camichines por la prontitud y realmente esto es salvar vidas no se imaginan ustedes de los 20 años que tuve como director de varias ciudades como director de protección civil cuántas personas he visto morir quemadas porque no llegó la pipa por la falta de agua porque la motobomba rápido tiró los 300 los 3000 galones que traía entonces aquí la diferencia es poder proteger a la población y en respuesta también a las dos ambulancias que estamos solicitando para los servicios médicos municipales es importante tenerlas equipadas electromédicamente porque yo también como paramédico el ir regulando una persona a veces va uno solo atrás y voy poniendo ya sea alguna algún suero ya voy poniendo voy dando RCP o voy checando los niveles de azúcar cuando si tengo las ambulancias equipadas prácticamente la pantalla me está diciendo que me falta checar son cinco cosas para que un paramédico cheque si una persona está grave o no está grave lo que debe de tener que es la glucosa para empezar que es lo que viene siendo la oximetría cuánta cuánta capacidad respiratoria tenemos lo que viene siendo también la capacidad pulmonar y la capacidad del corazón a cuánto está latiendo entonces el que te lo vaya diciendo la pantalla tú vas trabajando en el paciente pero nosotros aquí en toda la como lo hemos venido trabajando pues vas haciendo lo que puedes y con milagros y vas poniendo el aparato la TA no sabes si ya llegó a los 180 y le va a pegar un evento vascular cerebral a la persona entonces tienes que ir regulando cada situación y cuando vienen electromédicamente equipadas prácticamente la pandemia te está diciendo qué te hace falta y no vienes adivinando esa es la diferencia de los paramédicos del estado en el SAMU donde yo manejo ese equipo porque también estamos ahí en la Secretaría de Salud y cuando llego acá pues llegó puro adivinar entonces el día de hoy yo les solicito a ustedes que puedan aprobar estas dos ambulancias electromédicamente equipadas para la Cruz Verde y las tres pipas nuevas con capacidad de 10 mil de 10 toneladas para reducirla a 8 en un tanque para que pueda circular más rápido por las calles de Tonalá y puedan caber en cualquier lugar esta situación nos va a generar más seguridad a la población estamos creciendo en demasía recuerden lo que pasó el año pasado las dos muchachitas que se murieron y que decían que no jamás se quedaron sin agua simplemente la pipa como es de más de 10 mil es de casi 20 mil litros tardó en llegar porque no es un vehículo ligero que le puedas meter la velocidad y ya estás tienes que ir con precaución porque traes 20 mil litros de agua atrás y quienes hemos manejado pipa pues sabemos el peso que te genera entonces la situación aquí es que también durante todos los años nos han dado los equipos a esta fue de ecología manos de los bomberos no hoy no lo que estamos solicitando son pipas nuevas lo que estamos solicitando son ambulancias totalmente nuevas porque tenemos ya que ir con esos protocolos muchas gracias es cuanto presidente yo hago una propuesta de que bueno es necesario tener el equipamiento suficiente en virtud de que este ayuntamiento ha ido creciendo en aras de darle mejor servicio a la ciudadanía con las bases de protección civil de bomberos y servicios médicos yo considero que no esperar a que se tenga el monto total para adquirir las 3 y 3 sino si se tienen ya un ingreso se adquiere al menos lo más pronto posible una o dos y gradualmente hasta llegar a cumplir con la compra de los 6 vehículos que se requieren para poder dotar de mejor equipo tanto a las bases una y otra no se insisto en no esperar a que se tenga el monto para adquirir las 3 si hay un recurso para que se requiere al menos de pronto una pipa y una ambulancia o si vos la ambulancia las dos primeras ambulancias y luego las pipas pero bueno que gradualmente de acuerdo a la situación financiera que se encuentra el municipio y que pueda dictaminar tesorería que tengamos el presupuesto suficiente para ti hoy nos acompaña nuestro compañero Israel de tesorería con el que estuvimos platicando sobre los diferentes temas que estamos aprobando y desechando o otros que bajamos y nos queda claro que es un tema de urgencia que es un tema que habla de la vida y que no aprobarlo pues nos generaría una situación de responsabilidad a todos los regidores integrantes y responsables de estas condiciones porque si alguna desgracia pasa y no contamos con el equipamiento los primeros responsables de no habernos votado seríamos nosotros como regidores efectivamente nos vamos con la con la opinión de síndico en el sentido de que se aprueba y se programe de acuerdo a la suficiencia presupuestal de la tesorería y que ellos vayan programando en la medida de que progresivamente se puedan ir adquiriendo esa sería la propuesta y sin más comentarios si no hay más comentarios se somete a su consideración de los integrantes de la comisión de protección civil y bomberos y de hacienda municipal quien esté a favor del dictamen que se circuló ¿se va a aprobar lo que propuso un hijo no como es el proyecto original? así viene como el regidor propone que se adquieran las tres primas y los amolales y de manera progresiva conforme tenga presupuesto o suficiencia de la economía lo pueda ir adquiriendo también gracias entonces en ese sentido se pone a su consideración nuevamente quien esté por la afirmativa lo manifiesta de manera económica levantando su mano hacienda y protección civil aprobado bien le doy las gracias a los compañeros elegidores que nos acompañan de protección civil reglamentos y de medio ambiente continuamos con el orden del día los integrantes de la comisión de usted también es el reglamento licenciado ah me quedo no nos está o no gracias ah no si si ya ya me pide que te voy a encargar adiós continuamos con los de obras públicas servicios públicos y atención a la juventud estamos seguintos gracias 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 ¿cuál es la de que sí? bien continúe con el orden del día secretario por favor como lo indica la presidenta como punto 4 del orden del día es el proyecto dictamen de los turnos de comisión 458 y 459 de la sección ordinaria de ayuntamiento del 24 de noviembre del año 2022 respecto a la instalación de un domo en el patio cívico en la escuela primaria Gregorio Torres Quintero ubicada en la calle reforma número 12 de la colonia Hortagiza y la primaria federal Benito Juárez ubicada en la calle Flor del Octo número 450 de la colonia Constancio Hernández Almirre de este municipio no es Hortagiza no es Hortagiza ahí es Hortagiza la de Torres Quintero por favor perdón hay algo que verificar en la clave de la escuela porque aparece como en la clave de la escuela o sea está en el registro de la educación no hay problema o sea sería no verificar en el registro de la escuela lo que se aparece como está registrado como Hortagiza si quieren le agregamos la clave escolar para que condenen a confusión y si nos pasan la clave escolar nada más para agregarle algún otro comentario de parte de los compañeros integrantes de la comisión de obras públicas y Hacienda adelante gracias bueno esto lo presenté y nada más preguntar efectivamente hay una lista de domos que se van a ir entregando a las diferentes escuelas esa lista nada más es una duda porque si bien ya tienen contempladas algunas escuelas a las que nos van a entregar mi duda es como en qué número van o sea como para saber más o menos si les va a alcanzar o no les va a alcanzar porque como son muchas escuelas y hay una lista en la que están poniendo esas escuelas es nada más saber como decir ya les va a tocar o no les va a tocar o a lo mejor llega a una escuela después y la ponen primero y ya esas van para saber o sea es saber si tienen un listado así con números como para saber en qué número quedan estos hombros estuvimos platicando con el director de obras públicas y con el director de educación y el director de educación municipal nos dice que ya está contemplada dentro del programa de hecho antes de que fuera este antes de que les giráramos el oficio este ellos ya la tenían contemplada dentro de las escuelas que están dentro del proyecto para podérselas instalar el domo en la programación traen un domo por semana entonces está siendo muy rápido el programa y consideramos que si pues aprobado aquí pues obviamente está considerado para el instante si adelante señor Torri que se hace un comentario que es muy importante en algunas escuelas ya hay la estructura en algunas escuelas no hay la estructura entonces este es el problema que a veces se refiere en algunas escuelas porque es su presupuesto y es su trabajo otro tipo de información pero las escuelas en la ley esa estructura no tarda mucho no sé en qué situaciones para lo que pergunte quizás en qué situaciones están las escuelas que usted menciona si es la estructura son más rápidas que donde no hay estructura es otro tipo de presupuesto otro tipo de logística no tienen nada ¿verdad? nada por eso se tiene pero es importante lo que dice en el comentario que bueno que tengamos un calendario para yo también tener conocimiento y si me preguntan darles respuesta en tiempo y forma ¿sí? están dentro del presupuesto están dentro del catálogo o consideradas las escuelas programación de instalación de acuerdo a los tiempos que otras públicas vayan están trabajando y pues ahora sí que están consideradas pero decirle que se lo van a instalar la próxima semana es complicado pero sí vienen ellos con un calendario de diferentes escuelas con las que están trabajando las fechas en las que lo tienen lo que hemos programado yo entiendo que puede ser variable pero sí para saber por decir en qué número te toca independientemente de si es en un mes o en dos meses pero en la lista en qué número estás esa sería la competición Sí, se lo hacemos saber a través de la dirección de las que nos dicen bien, entonces siendo así ponemos a consideración de las comisiones de obras públicas municipales y Hacienda Municipal la iniciativa como dictamen y los que estén con la afirmativa lo manifiesten de manera económica levantando la mano aprobados continúo con el orden del día ya tenemos los integrantes de obras públicas les damos las gracias continuamos con los integrantes de la comisión de servicios públicos municipales y atención a la comisión y deporte nos faltan dos nada más ¿sí? Bueno, continuamos con el orden del día secretaria por favor como le decía Presidenta como punto número 5 del cuarto punto del orden del día es el proyecto de dictamen en el turno a la comisión número 375 de la sesión ordinaria de ayuntamiento de fecha 29 de septiembre del año 2022 que tiene por objeto estudiar en su caso se autorice el apoyo en cuanto a la instalación eléctrica y los servicios básicos para el funcionamiento de la secundaria general número 127 que se ubica en la calle Prados de Llano Verde de la colonia Rancho de la Cruz Coyola Les pregunto Les pregunto a mis compañeros integrantes de las comisiones de servicios públicos municipales y de Hacienda si tienen algún comentario que hacer al respecto Adelante Síndico bien esta iniciativa esta propuesta que presenta mi compañero regidor el ponente de esta Alejandro de este tema que bueno pues en virtud de que no somos competentes por tratarse de la educación que le compete a la Federación del Estado sin embargo si somos concurrentes en cuanto al tema de la seguridad yo creo que lo que vivimos en el municipio del Estado y en el país con el tema de los planteles educativos que muchos de estos fueron saqueados fueron vandalizados fueron robados literalmente creo que va a dar la pena como una propuesta de manera ejecutiva que el presidente podamos de manera convertirnos en gestores con las quejas de las diferentes escuelas los comités de padres de familia porque bueno ya tengo de igual bastantes que el presidente de manera formal a través de un comunicado a las instancias del Estado encargadas de la educación poderle listar una serie de temas a varios planteles y sobre todo también mi propuesta es que se modifiquen los puntos que se van a presentar para solicitar para que quiera instrucciones el presidente a la coordinación de gabinete de seguridad prevención servicios de emergencia y movilidad para que implemente un programa para atender a las escuelas que se encuentran en estas zonas donde de manera constante se dan los robos y saqueos a las escuelas quiero hacer esta propuesta para modificar un poco los puntos de acuerdo y que no quede en un tema así como nada más desechado por el hecho de no ser competentes insisto pero si somos concurrentes en el tema de la seguridad al exterior de los planteles y me gustaría bueno si usted me permite darle lectura la propuesta que están haciendo ustedes en el primer punto es modificarlo si se aprueba instruir a la coordinación de gabinete de seguridad prevención servicios de emergencia y movilidad para que implemente programas para atender las escuelas que se encuentran en zonas de robos de vandalizar de todo lo que les ha pasado en la segunda en el segundo punto es se instruye a la dirección general de servicios públicos municipales para que coordine e instruya realizar los trabajos de la poda de maleza y árboles al interior y exterior de la escuela secundaria número 127 Leona Vicario que es la que presentó mi compañero y el tercero y último se autoriza al presidente municipal y a la secretaria general del ayuntamiento para que suscriban la documentación inherente al cumplimiento del presente acuerdo es lo que le comentaba que el presidente lo traslade a la instancia del gobierno del estado con un listado de otro como dice en el tercero me lo puede leer otra vez por favor se autoriza al presidente municipal y a la secretaria general del ayuntamiento para que suscriban la documentación inherente al cumplimiento del presente acuerdo este es el mayor ejecutivo aquí al interior del departamento con la factura de perdón con la dirección de es que pensé que iba a mandar a alguno para que se faculte al presidente para que haga las sesiones ante la poderíamos en un momento dado agregarle un cuarto en ese sentido un cuarto punto en donde bueno no se partita es parte de su función que el presidente y la secretaria general exhorte a la Secretaría de Educación Pública del Estado a manera de poder ser atendidas diversas escuelas del municipio que están en este caso vandalizadas incluso bueno muchos le robaron muchas cosas si me permite si adelante 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 quiero comentar por ahí hablando están trabajando en el estilo que se llama Sendero Segundo no se está en conocimiento con el trabajo ¿verdad? cerca de ese problema también ¿no se puede adherir a eso? Nico es que Sendero Segundo es un programa que está en la universidad para sus planteles pero bien el municipio puede establecer un programa de poder darle servicio a estas escuelas al menos en el patrullaje que realizan a determinadas horas y poder revisar también ¿se puede adherir ese programa? yo creo que si es importante que el municipio se convierta en el gestor ante el inferral que es el estado dedicada para atender estas escuelas tal vez pueda generar reacción positiva en que puedan ser atendidas porque muchas ya tienen un reporte inferral pero pues como bien lo comentaba la regidora Rocío está en la lista pero en cuál dice en qué número está en la 1200 o sea en la 1240 ¿por qué? porque la presión la tenemos socialmente ¿no? y podamos generar una reacción positiva para que puedan al menos lo básico para que sigan operando son muchas entre todos los regidores podamos enistar y bien podemos dar un doble sí sí adelante gracias nada más sumarme a la sabemos que la competencia en relación a la reparación y el año y todo eso le corresponde al Estado sin embargo yo me sumo a lo que estaba comentando el síndico en relación a que sí debe haber algún área o alguien que sí se enfoquen a la cuestión de gestionar todas estas necesidades que tienen las escuelas porque pues ayudan los hijos de nosotros y nuestros nietos y todo o sea es cuestión muchas veces es cuestión de seguridad como poda de árboles como un montón de cosas que tienen necesidades y que sí sería bueno que se agilizara ese tipo de necesidades que tienen las escuelas a veces las lámparas no funcionan a veces pues hay muchas necesidades en el entorno de los kinder de las escuelas y sí por más a veces por más sabemos que hay mucho trabajo en las áreas del ayuntamiento pero sin embargo yo considero que las áreas donde comprende el entorno de una escuela de un kinder o de cualquier otra institución sí debemos poner atención porque hay a veces hay mucha maleza hay mucha basura las lámparas no funcionan y son áreas donde van los niños donde va la población más vulnerable entonces yo creo que sí se debe de hacer no sé si una comisión o algo que sí se busque la manera de darle solución a esta problemática no es nomás la escuela donde vivo yo sino que la mayoría de las escuelas tienen muchas necesidades basta platicar con algún de los directores y dicen me falta la lámpara me hicieron esto me robaron aquí falta de la malla falta de rojo y a veces la gestión que hacen entre el Estado es muy como que ya no les hacen mucho caso a ellos también entonces a lo mejor del ayuntamiento hacer lo que se decía un exhorto al Estado para que se ponga más atención si ya hay presupuesto si tiene presupuesto el Estado para este tipo de situaciones pues que se busque la manera de que se agilice es cuantos gracias si nada más hacer una acudación hay un presupuesto que es parte de la federación de la rama 33 que se puede utilizar para suportar ese tipo de situaciones claro en conjunto con el Estado y parte del ayuntamiento pero hay un presupuesto de la rama 33 para ese tipo de actividad que se facilite la gestión podríamos agregar un punto más la integración de la comisión que solicite el regidor para que se aboquen a atender las escuelas que se encuentren en situaciones similares yo creo que sería muy conveniente esa comisión porque aunque se hacen las gestiones y las peticiones pues ahí estamos a espera de ver la respuesta pero no hay quien nos ayude a que avance a que se empiece a dar solución en muchas escuelas la comisión si sería importante para que le dé continuidad a cada petición a cada gestión que se hace incluso a la comisión anterior que mencionaban hasta lo de la poda de los de la urgencia de los árboles yo creo que también nos ayudaría con las modificaciones y las adhesiones que proponen nuestros compañeros decidores las adecuaciones a esta iniciativa solicito que quien esté a favor lo manifieste de manera económica levantando la mano ¿bien? aprobado continuamos con servicios públicos servicios públicos le damos las gracias y continuamos nos pueden quedar y nos atreve nada más la comisión de juventud corta verde y el ¿hay que verllos? hasta ahora el mismo ah bueno también Gracias. Gracias. Aguanta la tarjeta, porque ya casi terminamos. Y arriba el MCE. Qué bueno que está ahí, ¿verdad? Continuamos con el orden del día. Digo, ¿quisto ya, Presidenta? No, justo el número 6 del orden del día es el proyecto de dictamen de comisión, el turno número 460 de la sesión ordinaria del Ayuntamiento del 824 de noviembre del año 1992, que tiene por objeto el estudio, análisis y la solución respecto de la petición de entregar en comodato la unidad deportiva ubicada en la colonia Tamira a favor del comodo. Les pregunto a mis compañeros integrantes de las comisiones de atención a la juventud y deporte y a los de la comisión de hacienda, si tienen algún comentario que realizar en relación a este punto. Adelante, síndico. Sí, como usted lo comenta en su punto, yo hago una pregunta. ¿Tenemos el dato en calidad de que están, tiene la posición, la sedena de ese inmueble? Que podamos, este... Mire, tuvimos una reunión con el personal de seguridad pública, comisario, en donde ellos nos pedían, obviamente por la discrecionalidad de los temas de seguridad, que no podían decirnos demasiada información. Pero uno de los temas que aqueja a la población de nuestro municipio es que, a manera general, nos comentan que comúnmente pasan homicidios fuera de la zona del municipio de Tonalá, y afuera de los municipios, playan los cuerpos y vienen y los arrojan a la periferia de nuestro municipio, que vienen siendo los puntos cercanos a la zona metropolitano. Como puede ser del lado de Tlaquepalde, como puede ser del lado de Baracar y demás. Entonces, se trata de cuidar que sea un inhibidor la presencia de la Guardia Nacional y la presencia del ejército. Entonces, proyectos, en situación de qué, programas estratégicos o trabajos, pues no nos los van a dar, porque hay puntas de gobierno donde acuden los diferentes elementos de seguridad pública de la zona metropolitana, que esa información, pues no la podemos vertir abiertamente sobre cómo operan y cómo funcionan. Pero sí es un problema que nos preocupa a todos y que todos queremos la seguridad del municipio y que esa presencia fortalece las estrategias de seguridad dentro del municipio. Lo platiqué con la regidora Ponente y con el director de Comude. Y el director de Comude nos decía, bueno, por el momento nosotros estamos trabajando un proyecto de recuperación que es el espacio del campo deportivo Revolución y que no nos va a dar el tiempo de continuar con ese para poder habilitar las pequeñas unidades que tenemos. Entonces, no tengo inconveniente que por el momento continúe la Guardia Nacional, lo podemos bajar, lo podemos mandar en desecho y darle tiempo a que la Guardia Nacional y el ejército pudieran, en un futuro, buscar un espacio o que Patrimonio busque un espacio que sea más o menos estratégico para ellos y que podamos recuperar el espacio. Pero que por el momento sí, él también opinaba que bajáramos la iniciativa, que le permitiéramos la posición a la Guardia Nacional y nosotros trabajáramos una estrategia paralela. Gracias. Gracias. Solo una pregunta. ¿Tienen ellos, o sea, se les entregó mediante algún documento o solamente se les entregó? Son acuerdos de las mesas de trabajo. Son acuerdos de mesas. Sí, de seguridad. ¿No pusieron la fecha? Como... Como un tiempo. Como un tiempo. Es que desgraciadamente no podemos intervenir nosotros en esos acuerdos, pero sí es darle las facilidades y los medios para que ellos puedan seguir manejando aquí las estrategias. Si bien es cierto, por ahí nos decían, bueno, es que están aquí, pero hacen estrategias de seguridad en Tlaquepaque y las hacen en El Santo y las hacen así. Sí, pero los que están en El Santo y los que están en El Santo... Se clarificó de los 55 millones que se tenían en material eléctrico, se disminuyen y se queda para la operación diaria o normal son los cinco millones, cuatro millones de pesos son los que quedan para la operación diaria. Este recurso, como comentamos, viene desde el año pasado, pero no se creció porque no se llevó a cabo este proyecto. Los otros tres millones que sobran de la partida son para la operación de área de servicios profesionales. Puede ser las actividades, asesores o no sé, otros contratos que se tengan de ese mismo tipo, pero están afectando a la partida. No nos quedamos desprotegidos, simplemente fue una cuestión de no tener definido por qué medios iba a ser el programa. Si compra directa por parte del ayuntamiento o la contratación de un servicio de una empresa. Lo que podríamos hacer es una empresa de trabajo para informar cómo sería el procedimiento de licitación y cómo se va a aplicar el recurso. Y pudiéramos caer en la posibilidad de aprobar la resignación de la partida, no obstante que se informe cómo sería el procedimiento de licitación. Aquí la relación es para los tiempos de poder emitir las bases y yo creo que las mesas de trabajo se pueden ir paralelas para la solicitud de requerimientos para la empresa. Las bases es donde se va a determinar qué tipo de pago, qué tipo de pago, el alcance del proyecto, todo eso. Ya se tiene un estudio que lo va a presentar el ayuntamiento y las empresas se tendrían que ajustar a esa parte de los pagos mensuales. Aquí la cuestión de los 70 millones no los tenemos para poderlos otorgar en una sola exhibición. Por eso se está proponiendo que se pague mensualmente una parte con recurso del municipio y otra con los ahorros que generaría el no pago a la Comisión Federal de Electricidad. Yo creo que, perdón por la interrupción, todo lo que nos explicas técnicamente, yo lo quisiera por escrito, o sea, ver los documentos, creo que no hay premura y nos alcanza el tiempo, nos alcanza el tiempo de poder, para mí en lo personal, clarificar un poco más. Sí estoy enterado por los meses de trabajo, pero hasta ahí, ya no, la parte fina, esto de lo que tú hablas, para mí sí es importante verlo, y las corridas, o sea, cómo tendría que hacerse, de dónde saldrían, cómo se decidían los pagos, para yo quedarme más convencidos, por la razón de que es un tema, por demás, no desgastado, muy trillado, con los temas de Mexilet, el tema de TES, los juicios, o sea, no quisiera caer en un futuro, porque al final, pues, los firmantes son los que nos llaman y nos citan, es decir, al presidente, al tesorero, al secretario general y al síndico, ¿sí? Entonces, para mí quedaron más, 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 más información, más convencido para poder tomar una decisión, ¿verdad? Yo le pediría a la regidora, que pudiera en un momento dado, este, no es el trabajo. Este, en el tema de las, en este tema, junto con la otra iniciativa que bajamos, que es el tema de la deuda, hace un momento hablé con el alcalde, y le comentaba, pues, que este, esto, pues, nos va a generar inquietudes, no nada más a los regidores de la Comisión de Hacienda, sino a los demás regidores, y que tendría que irse a un tema de platicar con ellos, socializar y conocer el tema, así a profundidad, porque de nada nos serviría que saliera como una dispensa de trámite de nuestra Comisión, si en la sesión, pues, se nos puede, este, caer todo el tema, ¿no? Entonces, pero sí quería que los compañeros integrantes de la Comisión de Hacienda, conocieran, en fondo, que su servidora, como presidente de la Comisión de Hacienda, voy a presentar estas iniciativas con la dispensa de trámite, no obstante, previo a esto, si pudiéramos, este, hacer unas mesas de trabajo, para que todos los compañeros requidores conozcan los dos temas, este, y podamos montarlos con la transparencia, que siempre hemos hecho las cosas. Entonces, este, este sería, uno de los temas, ya conocieron la argumentación de los compañeros, y sí, estaríamos manejando lo que es una mesa de trabajo. Bueno, el, el otro tema del, que... Entonces, este es otro que da algo. Sí, se bajaría, se bajaría yo, este, para hacerlo en una mesa de trabajo, y creo que en esa, en esa mesa de trabajo que está pidiendo el alcalde, que hagamos con el tema de la deuda pública, y que piden ustedes la adecuación de, de, del formato, o de las, del contexto como nos lo están solicitando, junto con el tema de, de la adecuación de las partidas, haríamos una mesa de trabajo para sacar los dos temas, si no tienen inconveniente. ¿Sí? Bueno. La cuestión de la adecuación, un problema, la cuestión de la luminaria, no nos tocaría a nosotros, nosotros nos dijeron, más o menos, cómo va el proyecto, pero, lo que estamos, por eso nada más, era nuestro tema de la adecuación, para, para avanzar en el siguiente proceso de licitación. Lo técnico, pues a lo mejor, mis palabras quedan muy cortas, en cuanto a la magnitud del proyecto, y todo, sería, ver una mesa de trabajo, pues con los expertos de... Sí, y si sería para esa sesión de jueves, tendríamos que platicarlo ya de inmediato. ¿Quiere comentar algo, me quedo? Sí, solamente es que, pues bueno, qué bueno que se está tocando el tema, yo, este, apelo a que, bueno, siempre se ha manejado de una manera muy transparente, y siempre ha buscado el que haya consenso en el tema, porque eso es bueno en su placer. Este, yo de mi parte, pues estoy conocido con lo que dice el síndico, que efectivamente, es algo que tenemos que realizar más a fondo. Si bien es cierto, se tendría que hacer esta modificación al presupuesto, pero se está tomando como base el proyecto que nos presentaron. Y ese proyecto solamente se recibió, no se aprobó el proyecto como tal. Entonces, si estamos tomando como base lo que viene en ese proyecto para hacer la modificación, pues entonces ahí nos estamos brincando un paso, porque es como si ya se estuviera aceptando que lo que nos presentaron es lo que vamos a hacer. Entonces yo en la sesión, en esa sesión, yo pregunté si solamente se estaba recibiendo, o si se estaba aprobando el proyecto, y solamente se estaba recibiendo. Entonces, por esa parte creo que sí es prudente que en la mesa de trabajo lo podamos revisar, porque pudiera haber otras opciones, diferentes al proyecto que se nos presentó. ¿El proyecto como tal se va a cumplir por las bases de licitación o por el comité de compras? No se aprueba generalmente, entonces creo que... Bien, pues entonces, siendo así, bajamos los temas, creo que no es necesario que lo votemos, porque estaba dentro de los asuntos varios, y continuamos con el orden del día. ¿Alguien más tiene algún asunto general que presentar? ¿Ninguno? Bien, pues continuamos con el orden del día. Creo que sí, como indica el Presidenta, el sexto punto del orden del día es señalamiento de 10 horas de la próxima sesión oficina de la presente reunión de trabajos. Bien, para dar cumplimiento al sexto y último punto establecido en el orden del día, de no tener inconvenientes, se deja abierta la cita para la próxima reunión, y no habiendo más asuntos que tratar, andamos por concluida la sesión conjunta de los trabajos, siendo las 3 de la tarde con 16 minutos. El día martes 24, y el día me interesa. Gracias por su presencia. Gracias. Gracias.